Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! A su vez, cumpliendo con su labor, el líder de la Policía Nacional Ramón Savillon llevó a cabo un despliegue para una importante captura, la cual llevó a los cuerpos de seguridad, bajo la supervisión de Savillon, a una extensa búsqueda en allanamientos y operativos por más de 72 horas en el país, obteniendo buenos resultados y dando con la captura de un grupo de narcotraficantes que azotaba el país. Cuando en diciembre de 2013, el general Ramón Savillon llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa, se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. Un destacamento de la Fuerza Especial... Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Savillon empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. Contrarrestar las actividades de los hermanos Valle era el objetivo. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Savillon asegura que mantuvo en secreto el operativo. Fuentes cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Aquí es donde sale a la luz todas las sospechas y las dudas que tenían en contra del expresidente de Honduras al darle un golpe bajo al descubierto como ya ha pasado y se ha tenido informaciones de todos los actos de corrupción y narcotráfico. También las amenazas se descubren donde el mismo amenazado da fe de lo ocurrido. Retirar de las calles a los capos Luis Alonso. Miguel Arnulfo y José Inocente Valle parecía ser el mayor triunfo de Savillon pero no fue así. El policía ha aplaudido, cayó en desgracia y, sorpresivamente, fue destituido tras la sonada captura. Sí, es un conflicto emocional muy fuerte. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Savillon comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas y se van alemando gradualmente y al final hay que tomar decisiones. ¿Es verdad que el gobierno del entonces presidente Hernández le reduce usted el esquema de seguridad al que tenía derecho por ser exdirector de la policía? Claro, hay amenazas y hay un retiro de seguridad. Entonces, el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. Es grave, es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión, o sea, podría llamarse un estado fallido. Él dice que por la seguridad de su familia prefiere no dar muchos detalles de su vida en Estados Unidos. Casi seis años después, Sabillón regresó a Honduras. Mucho había cambiado y Juan Orlando Hernández vivía sus últimos días como presidente. Esto es serio. Ya está confirmado en la Corte Sur de Nueva York, al salir a la luz completamente, el vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. Ya no está nada oculto. Todos saben quiénes son las ratas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado primero de mayo al Tribunal de Nueva York que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del partido nacional el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas previas al juicio son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. La Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a su socio. Este caso sin duda uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.